Hey, bienvenidos otra vez a este canal, hoy voy a hablar de la fotografía básica para principiantes Seguramente muchos de vosotros tenéis una cámara reflex o estáis pensando en compraros una pero os da un poco de pereza aprender tantos conceptos que son un poco densos y cargantes Un montón de cosas que al fin y al cabo son importantes en el mundo de la fotografía pero no son lo realmente importante para aprender a hacer buenas fotos Así que yo he resumido en tres simples pasos para que puedas pasar de no tener ni idea a ser un buen fotógrafo Así que vamos a ver los pasos Paso número uno, el ISO El ISO quiero que lo asocéis directamente con la luz, así de sencillo El ISO lo que permite es que el sensor, que es una de las partes más importantes que tiene nuestra cámara que es donde capta la luz y se crea la fotografía Esto no hace falta que lo sepáis realmente para hacer buenas fotos Pero sí que es importante que sepáis que lo que hace el ISO es ampliar la sensibilidad para que capte más o menos luz Pero bueno, vosotros realmente con que tengáis el ISO en 100, bastará O sea, ISO 100 te sirve para casi todos los momentos de fotografía Ya que con el resto, con los otros dos ajustes que os voy a explicar no hace falta tocar el ISO salvo en ocasiones especiales Pero, tened cuidado Cuando hay una ocasión en la que tenéis que subir el ISO tenéis que pensar que cuanto mayor sea el ISO es verdad que entrará más luz pero la fotografía quedará más dañada y saldrá lo que se conoce como ruido que son unas pequeñas partículas rojas y azules que aparecen en las fotografías cuando está demasiado forzada la imagen o sea, cuando está demasiado forzado el ISO Así que por lo general, ISO 100 será suficiente En el punto número 2, tenemos la apertura de diafragma Vale, suena un poco complicada esta palabra pero quiero quedaros directamente con la apertura La apertura quiero que la asociéis con el enfoque Simple y llanamente Puedes subir o bajar la apertura o sea, hacerla más grande o más cerrada y lo que te hará es que el fondo quede más desenfocado o al revés, que quede todo enfocado Es bastante sencillo Por ejemplo, los objetivos habitualmente los de kit que son los normales para iniciación tienen una máxima apertura de f3.5 por ejemplo Eso suele ser el máximo, la máxima apertura Pero luego hay objetivos un poco más profesionales que ya iréis viendo en los que, por ejemplo, tenéis incluso f1.8 f1.4 y luego puedes cerrarlo hasta que sea, por ejemplo, f22 Aquí tenemos los dos extremos Por ejemplo, en f3.5 haciendo la foto a una persona quedaría el fondo completamente desenfocado y lo que hay delante de esa persona hasta el objetivo también podría quedar desenfocado Pero si, por ejemplo, pones f22 y haces la fotografía todo quedaría enfocado O sea, es bastante sencillo este concepto Habitualmente me gusta que quede lo más abierto posible f3.5, si es tu caso f1.8 f1.4 Lo más abierto que puedas normalmente te va a dar mayor calidad la fotografía y una estética más bonita Es verdad que en según qué ocasiones deberías cerrar más el diafragma Por ejemplo, haciendo fotografía de paisaje Necesitarías quizá f4, f8 dependiendo un poco la situación pero eso poco a poco se va uno dando cuenta Así que pasamos con el tercer y último punto Por cierto, si te está gustando el vídeo que estoy haciendo déjame en los comentarios si quieres seguir aprendiendo cosas de fotografía y suscríbete que no cuesta nada Tercer y último punto que es la velocidad de obturación La velocidad de obturación quiero que la asociéis directamente con el movimiento Cuando quieres captar el movimiento congelado o sea, alguien que está saltando a la piscina y quieres hacerle la foto en el momento en el que está en el salto o al revés o quieres hacer, por ejemplo una fotografía en la calle y que el coche se mueva un poco y quede como borroso y el resto nítido eso se consigue haciendo que la velocidad sea más alta o más baja Vamos a hacer ahora lo de que capre el agua quieta o el movimiento Desde mi punto de vista yo creo que lo normal es que la velocidad sea un poco alta en casos diurnos para hacer las fotografías normales cuando quieres buscar un poco más una fotografía un poco más técnica en esa situación deberíamos tener una velocidad más baja o sea, básicamente es para que captéis el movimiento El ISO es la luz la apertura del diafragma es el enfoque y la velocidad de obturación es el movimiento Ya está Quedaros con eso y ahora lo que tenéis que empezar a hacer es empezar a jugar con ellos Acordaros que cuando estáis haciendo una fotografía hay una barra en la que sale un cero en el medio y diferentes pasos hacia la derecha o hacia la izquierda En esa barra lo que te indica es cuando la fotografía está en una exposición perfecta o sea, cuando está en el cero la luz está bien Puedes ir tocando las tres cosas hasta jugar con ellas para que quede en cero Si queda en cero es que está bien expuesta Es verdad que hay veces que puedes ponerla un poco por encima un poco por debajo pero más o menos eso es un buen indicador Ahora lo que voy a hacer es daros unos unos tips unos trucos unos consejos para que más o menos en casi todas las situaciones que queráis hacer fotografía sepáis que ajustes poner Mira, por ejemplo poniéndonos en la situación número uno Hace un buen día estoy al aire libre en un exterior por ejemplo estoy en la playa estoy en la calle o incluso estoy en un en un centro comercial con una buena luz o sea, lugares con buena luz Vale, pues lo que voy a hacer es poner el ISO 100 La apertura de diafragma la voy a poner lo más abierta posible pues F3.5 F1.4 lo que os dé vuestra cámara no os no os obsesionéis con eso y luego aquí lo que vamos a jugar es con la velocidad normalmente pues la pondré uno partido 500 uno partido 1000 uno partido 2000 dependiendo al final lo que os permita vuestra cámara entonces mantenéis el ISO mantenéis la apertura y solo miráis a través del visor que quede en cero con la velocidad la vais subiendo o la vais bajando normalmente con esos tres ajustes tus fotos van a quedar perfectas casi siempre en esa situación pero ¿qué pasaría si por ejemplo hay una mala iluminación es de noche está oscuro ¿qué deberías hacer? pues por ejemplo el ISO yo lo mantendría en 100 de momento la apertura del diafragma la seguiría poniendo lo más abierta posible F3.5 F1.4 lo que sea porque de esta forma queda más iluminada la escena cuanto mayor es la apertura más iluminación entra y aquí es donde entraría la velocidad con la velocidad yo lo que haría es bajarla bajarla al mínimo y tener un trípode yo personalmente con un trípode y esos ajustes con una velocidad de 1 partido 60 1 partido 30 1 partido 20 0 3 segundos 1 segundo con lo que haces es larga exposición que es lo que se le suele llamar que de esta forma la fotografía va a quedar muy perfecta de noche pero va a quedar muy perfecta ¿qué es lo que pasa si no tienes un trípode? bueno en primer lugar puedes comprarte un trípode por muy poco dinero porque realmente por 20 euros 20 dólares 15 15 euros hay trípodes bastante manejables que van a cumplir que van a cumplir la función igual como si fuera un trípode muy caro así que por una pequeña inversión nos va a cambiar la vida de verdad yo cuando me compré un trípode recuerdo perfectamente la primera cosa que hice con el trípode y me quedé encantado porque tanto en fotografía como en vídeo ganas muchísimo pero ¿qué ocurre si no tienes trípode ahora mismo y quieres hacer fotos de noche? sube liso sube un poco liso pero ten cuidado de no castigar demasiado la imagen así que sube un poco el liso pero mantén un poco los otros valores y haz una fotografía ¿qué ocurrirá? lo único de noche cuando tú subes el liso y la velocidad es más rápida vas a captar las cosas como si fueran de día salvo con el ruido que seguramente te puede aparecer pero si lo haces de la forma que yo estaba diciendo con un trípode y bajando la velocidad te vas a encontrar con un nuevo mundo en el que los vehículos se ven las luces las estelas incluso te puedes ir a la naturaleza a hacer fotos de estrellas pero bueno básicamente eso da para otro vídeo en el que ya os explicaré mis experiencias con la fotografía nocturna y nada yo creo que con estos tres pasos y un poco estos tips estas situaciones podéis empezar a hacer muy buenas fotos en modo manual y dejar de obsesionaros con otros rollos otras palabras que si histograma que si balance blancos que si olvidaros de esas cosas y quedaros con las tres que os cuento así que nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!